Hola amigos de Boyalteatro.com, mi nombre es Alan Gutiérrez y en esta ocasión me encuentro con Guillermo Covarrubias de la obra Atrapados. ¿Cómo estás Guillermo? Hola, muy bien, gracias. Pues platíquenos de qué se trata la obra. Bueno, son nueve historias de nueve hombres que narran distintas experiencias en relación a diferentes temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con las drogas, con la prostitución, con el sexo por conveniencia o por dinero, con el abuso sexual infantil y pues con temas así de este tipo. Oye, ¿por qué hacer Atrapados? Bueno, mira, esta obra es un remontaje. Nosotros lo estrenamos en el 2006. Hicimos aproximadamente 36 funciones y dos de los actores, Augusto y Juan Carlos, tenían un rato insistiendo en que querían volver a ponerlo. Y bueno, pues se dieron las condiciones de hacerlo. Las personas de este espacio nos propusieron que si la remontábamos porque les tocó verla. Y bueno, pues lo hicimos. Oye, ¿cómo fue el proceso de montaje de la obra? Mira, pues te estoy hablando de dos etapas distintas. En la primera etapa tardamos mucho en hacerlo, tardamos como un año porque los actores se sometieron a un entrenamiento físico arduo. Y también recopilamos material. Teníamos varias historias y lo que hicimos es finalmente lo que elegimos. Y ahora pues en esta segunda etapa fue muy rápido. Realmente ensayamos dos meses. Obviamente los actores son mayores que hace seis años. Y bueno, su actualidad ha cambiado. Ellos han cambiado físicamente. Y también el montaje cambió porque anteriormente tenía un tono más denso. Era muy lento. El tiempo estaba muy estirado. Y ahora, de hecho, cada día, cada función duran menos tiempo. Cada vez van a recordar. Lo hacen más acelerado. Pero bueno, creo que es un poco más dinámico que el montaje anterior. Oye, ¿y la respuesta del público? ¿Cómo ha sido? Pues mira, la verdad, no lo sé bien porque escucho de repente sonrisas o cosas así. Pero sé que el tema, hay personas a las que no les parece complicado, pues difícil. Pero creo que en general bien. Pues siento que es un punto de vista muy personal el que te voy a decir. Siento que hay una crisis ahorita en el teatro. No en los productos escénicos que hay muchos y hay buenos. Pero creo que el público está acudiendo muy poco al teatro en comparación. Por ejemplo, te digo, cuando montamos esta obra, pues teníamos siempre 250 personas, ¿no? Era como el público que teníamos. Estuvo en el foro de Arte y Cultura en temporada y en el teatro del IMSS. Y ahora, pues sí, yo noto desde hace un año más o menos que está muy flojo la asistencia del espectador a los espacios escénicos. Oye, pues recuérdanos las fechas que van a tener y en dónde se presenta y cuánto cuesta. Estamos en el Teatro Vivian Blumenthal que está en la calle de Tomás B. Gómez entre Justo Sierra y Avenida México. Solamente nos presentamos los viernes de septiembre, que queda uno, octubre y noviembre y el horario es a las 8.30. El costo del boleto es de 100 pesos estudiantes y maestros con credencial, 120 público en general y hay una promoción que tiene Cultura UDG, que son cinco boletos. Si vienen en grupos de cinco, más bien, 90 pesos. Oye, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para voyalteatro.com. No, muchas gracias y felicito a voyalteatro.com porque hacen una labor estupenda, excelente y sé que nadie les paga ni les apoya por hacerlo, entonces los felicito. Gracias. Gracias.